Soy el Hombre Araña No, Nelly Mars, yo soy el auténtico y original Spider-Man Y aparte, esta es mi tercer película, carajo Nelly, yo puedo hacer esto Lo deseas, eh, perra ¿Qué carajos haces? Cállate, mierda, yo por lo menos tengo una trilogía Ah, sí, tu tío está muerto, perra Aparte, chico nuevo, si nosotros tú no eres nada, güey Ah, sí, por lo menos yo tengo una novia viva, pendejo Pinche culero ¿Spiderverse? ¿Y quién carajos es esta anciana? Oigan, habrá pedido Spider-Desconfirmado, ¿verdad? ¡De nada! ¡Yo soy el puto Spider-Man! Muy bien, hagamos esto de una vez ¡Tiro con telaraña! Güey, ¿tú lanza telarañas? No las necesito, las genero por mi cuerpo ¡Qué asco! ¡Hola, niños! ¡Ah! Yo también soy Peter, carajo ¿Doctor Octavius? Yo también soy Peter, negro Digo, soy Spider-Man, negro ¿Qué onda, negro? Tenemos competencia ¿De qué mierda estás hablando tú? ¡Ah, ja, 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 ja! No son rivales para los seis siniestros Oigan, sí saben que son cinco, ¿no? ¡Cállate, mierda, y vas a morir! ¡Je, je, je, je! ¡Ya! ¡Carajo, mire! Sus últimas palabras, chicos Sí, un putazo en los huevos ¡Hijo de putazo, dolió! ¿En qué estábamos? Hola, Mike ¿Se está peleando lo estúpido, negra? ¿Eh? Oigan, nadie se va a quedar con la web ¿Cierto? ¡Yo gané, perras! ¡Estos sueños, yo gané!